Hola a todos y todas, soy Clemente Iapur del equipo de Marketing y Comunicaciones de Endeavor Chile, organización de, por y para emprendedores que busca fomentar, potenciar y articular el ecosistema emprendedor, seleccionando, apoyando e invirtiendo en los principales emprendedores del mundo y brindándoles una plataforma para que puedan seguir contribuyendo al ecosistema. Hoy, en el marco del Encuentro Internacional de Emprendimiento e Innovación organizado por Emprende Tu Mente, estamos reunidos para hablar de emprendimiento, innovación, triple impacto y muchos otros temas con Santiago Peralta, emprendedor en Endeavor con los chocolates Pacari, que más que ser solamente un producto que por cierto es bastante rico, también tiene en su core de sus procesos la sustentabilidad, los cultivos biodinámicos, el comercio directo con los agricultores de pequeña escala, lo que avala su presencia internacional y los miles de premios que han recibido, incluyendo el ser el mejor chocolate del mundo el 2012, pero bueno, ahí nos podrás contar más tú Santiago respecto a eso. ¿Cómo estás? Todo bien, no, la verdad es un privilegio estar contigo y con todos los que nos están viendo. Me gustaría partir con una pregunta que puede ser un poco cliché, pero que seguro muchos emprendedores y emprendedoras que nos están viendo se pueden estar preguntando y es, ¿cómo surge la idea de emprender con chocolate y hacerlo de algo más que solo un producto rico en sabor? Si no, como mencionaste alguna vez, en hacerlos como el Lamborghini en los chocolates, como mencionaste en una entrevista que leí. Mira, la verdad es que esto comenzó con el ánimo de hacer las cosas bien. Yo no quería hacer algo convencional. De alguna forma, hay un par de motivos. Uno era, bueno, siempre quería hacer algo sustentable, siempre quería hacer algo con agricultura orgánica. Bueno, fueron procesos. Por otro lado, la verdad no era muy bueno teniendo jefe. Quería mi espacio también. Con mi mujer igual estábamos buscando independizarnos. Habían estas razones, ¿no? Y bueno, comenzamos exportando productos orgánicos. Poco en poco tiempo nos encontramos con el cacao. El Ecuador tiene un gran cacao toda la vida. Un cacao respetado y reconocido en todo el mundo. Y poco a poco la cosa se fue desarrollando, generando relaciones con los agricultores. Queríamos, la verdad, que la mayor cantidad de dinero llegue al agricultor. Comenzamos pagando precios decentes, digo yo, por fin. Porque no sé si sabes, porque la bolsa sube y baja. Y el 85% del cacao del mundo viene de gente que gana menos de 25 dólares por familia por mes. Entonces, en esas circunstancias, lo que hicimos fue ver, aproximadamente ver cuál es el costo de producción del agricultor y duplicar cosas que siempre ganen, que tengan un precio decente, digamos, ¿no? Y así surgimos, ¿no? Comenzamos con eso, fue toda una suerte de mejorar las calidades. Comenzamos exportando, bueno, haciendo pasta de cacao, siempre quisimos hacer valor agregado. Es todo un proceso porque no es tan fácil, digamos. Comenzamos a hacer nuestras propias máquinas, desarrollando sistemas. Y poco a poco comenzamos a tener nuestra propia versión del chocolate. Tres años más tarde hicimos la marca. Y bueno, fue eso, ¿no? Fue... Y bueno, de nuevo, ya sabes, la gente no cree en ti. La gente dice que estás loco. Pero, oye, la verdad, yo no quería gastar mi tiempo trabajando para cualquier cosa, sino haciendo algo que realmente me apasiona y algo que creo que tenía trascendencia, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que estar muy enamorado con la idea. Y bueno, poco a poco comenzamos a hacer barras de chocolate, comenzamos con pequeños, con diferentes orígenes dentro de Ecuador. Poco a poco comenzamos a utilizar productos locales, sabores locales, digamos, tipo la hierba luisa, el maracuyá, la sal de cusco, el merquén de chile que se hizo después de nuestro chocolate de chile. Y así fue creciendo, ¿no? Un poco de arándanos locales. Y ahora, bueno, no quiero alargar, pero terminamos con 50 tipos de chocolate en este momento, después de 19 años. Así es que, sí, el camino es... Así comenzó, digamos, ¿no? No, no... Y por ahí va. Oye, para los que no saben que nos están viendo, Pakali significa naturaleza en quechua, ¿no? Sí. De nuevo, igual, queríamos tener un... Algo con, no sé, con células, algo con criterio, algo que muestre algo. No sé si han visto los logotipos y dicen nada. Son lindos, pero tontos, de alguna forma, ¿no? Y nadie quiere expresar ni engancharse a nada. Entonces, queríamos tener algo que diga, bueno, Pakali significa amanecer o naturaleza. Hacemos chocolate orgánico del árbol a la barra. Y nuestro logotipo es un logotipo de 5.000 y pico de años que busca mostrar el equilibrio entre hombre y naturaleza. Realmente es un hombre árbol. El hombre vive del árbol, el árbol vive del hombre, y esta relación simbiótica es de la que come toda la humanidad. Me incluyo. Perfecto. Oye, ¿y qué significa para ustedes, claro? Por un lado, ser una empresa exitosa con todo lo que han logrado a lo largo de su trayectoria, con el chocolate, con el producto en sí, lo que ya se ha desembocado en, claro, en todos estos premios, etcétera. ¿Pero qué significa, además de ser eso, en ser exitoso en lo económico, en lo que están recibiendo, sino también ser un ejemplo, claro, en esta de la retribución de un precio justo, el cuidado medioambiental? ¿Qué significa como enlazar todos estos aspectos en una chocolatelería o en un empleamiento como tal, digamos? Mira, para mí nada hace sentido si tienes falencias profundas, digamos, ¿no? O sea, yo creo que es un ejercicio de coherencia. Tienes que ser coherente con tu filosofía. Entonces, trabajamos con pequeños agricultores, no trabajamos con grandes, no en contra de los grandes, por Dios, no se entienda eso, sino siempre creemos que hay gente que necesita más. Yo puedo comprar a alguien que no necesita dinero y puedo comprar de alguien que sí lo necesita. Yo prefiero comprar de alguien que sí lo necesita. No, lo que te estoy diciendo es simplemente una reflexión muy básica. Pero en eso aplicamos en todo, ¿no? Mientras sería más fácil comprar a estos agricultores, de estos grandes agricultores, pues nos metimos en tener tal vez 10 personas trabajando solo para conseguir la materia prima, pero, y es más caro y todo lo que tú quieras, pero ¿para qué estamos aquí? Yo creo que todos los días hacemos justicia. Esta es una de las coherencias que tenemos. Nuestro chocolate no viene de monocultivos, o nuestro cacao, perdón, no viene de monocultivos, viene de espacios megabiodiversos, donde el agricultor son chacras o son huertas, digamos, donde tú en monocultivo tienes árboles, digamos, tienes 800 árboles por hectárea, los nuestros tienen 400. Pero si es que falla el cacao, ellos van a tener otros cultivos, tienen frutas, tienen madera, tienen bananas, qué sé yo, a veces tienen café, en fin. Tiene una variedad enorme de opciones para no ser adictos al cacao. Lo que tampoco queremos es que un agricultor sea un dependiente absoluto, que si por A o B, cambio climático, tantas variables que hay ahora, sequías y demás, no puedan comer. Entonces, la idea es que no sean unos adictos al cacao, simplemente que tengan el cacao como una fuente, obviamente, buena y bastante segura. Nosotros no hemos cambiado los precios los últimos 15 años. Por lo tanto, saben que van a percibir, digamos, por el precio de su cacao. Y comenzamos a darles esa otra estabilidad que creo que es importante, ¿no? Tienes que entender que gran parte de la migración del mundo es por esta inestabilidad. Y no les damos estabilidad. Yo digo que somos tan cínicos que matamos de hambre a la gente que nos da de comer. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Estamos trabajando en muchos aspectos. Y de nuevo, es un ejercicio de coherencia. Teníamos, por ejemplo, que hacer, nos enteramos que había un empaque biodegradable, pues, hacía tres años que estábamos haciendo el empaque biodegradable, que es un proceso y todo el mundo nos dijo, no, ¿cómo puedes hacer? Que ese empaque no es el mejor. Bueno, sí, no será el mejor, pero es el mejor. Por en cuanto es el mejor. Entonces, es eso. O sea, yo no... Son pasos que se dan todo el tiempo. No estuvimos obligados a eso. No hay un mercado que le importe el empaque biodegradable. Es la primera en el mundo. Pero eso es lo que somos. Somos los primeros en el mundo en utilizar empaque biodegradable. Y eso es muy loable. Y eso es lo que tenemos que hacer, porque la humanidad tiene que ir para otro lugar. Tiene que cambiar de rumbo y mejorar su rumbo, digamos, para hacer las cosas bien. Si no, no vamos a estar hablando aquí en 20 años. Entonces, el... Y el tiempo vuela, te cuento. Entonces, para mí los cambios hay que hacerlos todos los días. Tenemos otro ejercicio que se llama cartonless. Comenzamos a... A quitar las cajas de las barras de chocolate. En vez de utilizar... Y es importación de papel. Para hacer papel blanco necesitas 60% de pulpa virgen. Mejor dicho, árboles recién cortados. Para hacerlo blanco tienes que meter cloro. Después las tintas vienen de China que vienen del proceso del petróleo y todas esas vainas que no nos gustan. Por lo tanto, decidimos imprimir directamente en el empaque interno y tenemos 12 barras de chocolate que ya tienen ese ahorro enorme de cajas que simplemente no tienen ni que producirse. Entonces, siempre estamos pensando en qué más podemos hacer. Y es para eso. Esa versión de mejora continua y obviamente esa sensación de ser trascendente de que somos todos líderes o de donde va la humanidad. Entonces, creo que tenemos que dar el buen ejemplo. ¿Crees que ese propósito de triple impacto finalmente en el conocimiento con Pacari se ve reflejado en un mayor interés o una fidelización, por ejemplo, del cliente? ¿Crees que las personas están cada vez valorando más estos enfoques que pueden ir en contra, digamos, de quizás mayor ingreso para tu organización, etcétera? ¿Mayores costos, mayor sacrificio, etcétera? ¿Crees que eso se ve reflejado finalmente en el cliente? Lo digo porque deberán haber muchos emprendedores que están diciendo, claro, a mí me importa mucho tener un propósito, claro, un propósito definido para poder generar mi emprendimiento. Pero claro, esto también conlleva mucho esfuerzo, conlleva un gasto adicional tanto de energía como de cuanto a monetariamente. ¿Cómo ves tú esto del propósito en el emprendimiento? Bueno, yo veo que la gente que prueba Pacari no regresa a comer otro chocolate. La gente que nos entiende nos valora. La gente que nos valora cambia su vida. Te hablo, te hablo, hemos tenido 16, 16 mil personas que han hecho catas virtuales con nosotros en el tiempo de pandemia. Y estoy hablando de 60 mil personas que no van a comer un chocolate que no es chocolate, no van a comerse una golosina con cacao como se dice en industria, que no van a, sí, que van a tener criterios. Mucha gente está bajando a comer por nuestro argumento del veganismo que en las catas instruimos, digamos, o proponemos. Mucha gente está bajando el consumo de la ingesta de carne, está comenzando a comer cordero en vez de vaca. Está, o sea, la gente se da cuenta que es un actor y la verdad eso es. Todos somos actores de esta película. El que la gente se empape y se compenetre, digamos, con estos argumentos son argumentos que resultan ser relativamente nuevos, pero son argumentos profundos, digamos, que buscan simplemente, buscan la sustentabilidad, la ética con los, con los, con nuestras relaciones interpersonales, pues, con nuestros clientes, con nuestros proveedores, con nuestro, con nosotros mismos, ¿no? O sea, tenemos que entender esto y creo que eso genera una lealtad enorme. Te hablo, en Ecuador probablemente somos el 78% del cacao oscuro, del chocolate oscuro vendiéndose acá y no es porque somos los más baratos, sino porque somos, no tenemos leche, no tenemos soya, venimos directamente de la plata, va al agricultor, la gente se compenetra, la gente quiere ser parte de un cambio y la gente sabe que cuando compra Pacari, primero está comiéndose el mejor chocolate del mundo y también el mejor para el mundo y que es algo democrático, no podríamos ser el 80% del, a ver, Ecuador no es un país caro, perdón, no es un país rico, estoy hablando cosas, pero la gente nos prefiere. Entonces, te das cuenta que es simplemente un gran trabajo de educación y creo que lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, nos ayuda porque más gente se va a sentar, va a ver este video y va a cambiar su forma de ver las cosas, va a buscar productos biodinámicos, orgánicos, cocher, sin sojas, transgénicas, simplemente lo que estamos proponiendo es no le des la plata a la gente que no te gusta o la gente que no te hace, que te hace daño, digamos, o la gente, somos un poco masoquistas, ¿no? por nuestro desconocimiento, digamos, le damos plata a instituciones poco loables, pero depende de ti, es tu plata, tú puedes escoger, puedes darle al bueno o al malo, escoge tú y realmente, edúcate y decide. ¿Cuáles son los siguientes pasos de Pacari? ¿Cómo le afectó la pandemia? ¿Cómo se han visto envueltos en estos dos años? Dos años y bueno, y está en curso todavía, esperemos que no por tanto más. ¿Y cuáles son su reflexión respecto a la pandemia y que se viene para Pacari? Oye, yo creo que en la pandemia ha habido un profundo cambio, te doy un par de datos, en Alemania, o en Europa, pues sí, en Alemania, donde se comía, digamos, el crecimiento de productos bio, orgánicos, digamos, era del 2%, este año creció 20%. Hasta los más disques sustentables como los alemanes, pues, decidió mejor, cuatro, antes había cuatro que comienzo lo orgánico, ahora hay cinco. La gente se dio cuenta que la salud era lo principal y de hecho así es. Ningún millonario sin salud es millonario, simplemente es un tipo, es un pobre enfermo con mucha plata. Y hay una valoración de estos temas, ¿no? Ha sido una época durísima, a Pacari le pegó durísimo el tema del frenón de ventas, pero pronto la gente comenzó a darse cuenta que ese chocolate, el antidepre, ¿no? Mucha gente está con problemas económicos, el antidepre para seguir trabajando y para seguir buscándote la vida, la gente se come chocolate oscuro, nunca más que antes en España subió 70% el consumo de chocolate oscuro. Ahora simplemente tenemos una cantidad loca de gente que nos está comprando y se come como parte de la dieta diaria. La humanidad es dificitaria en potasio y en magnesio. Una barra de chocolate tiene 600 gramos de magnesio, de las mías, ¿no? Para darte un ejemplo, y lo que necesita una persona es más de 2.000 miligramos de magnesio. Entonces hay que comer una banana y hay que comer una barra de chocolate al día prácticamente. De todo lo demás tenemos, estamos bien. Hay todo, hay un, hay un, comenzar a entender ciertas cosas básicas, hay una búsqueda de salud, búsqueda de sustentabilidad, la gente se está dando cuenta, tuvo tiempo para pensar, perdona que te diga. En el día a día corre, ve, dile, regresa, sube, baja, eso era una pérdida enorme de tiempo. No tienes idea la maravilla que es primero dirigirme a ti no es porque no me guste Chile. Tú estás, tú estás en, tú estás en Sevilla y yo estoy en Ecuador y este video se va a, a, a poner en Santiago para darte un ejemplo. Eso es una maravilla. Antes de eso tenía que irme o teníamos que los dos encontrarnos en Santiago para grabar el video. En fin, no, nos hemos dado cuenta y te digo, esto de las catas ha sido súper eficiente la próxima semana, el próximo sábado, todos los sábados hacemos catas de chocolate. Tengo a mil familias en Guayaquil de una universidad que decidió dar, regalar una cata de chocolate por Navidad a todos los que pagan la, todos los que pagan la universidad, los que pagan, los que pagan, claro, la pensión, no sé cómo se llama. Y, y me pareció genial. Van a ser cinco mil personas, tal vez seis mil personas que van a tener una versión diferente de, de, de sus, de sus compras, de, de, de qué es pacar y un poco van a entender la filosofía del orgánico, lo sustentable, etcétera. Y esto es algo que sale solamente después de la pandemia. Antes de esto era, no, 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 tenemos que hacer una cata, tienes que venir diez veces a Guayaquil, tienes que irte, porque el aforo del, no sé, de local es, eh, cien personas y tienes que dar diez veces a cien, no, serían diez días, no, esto es una sentada donde estén, los chicos, es más, ahí iban a venir, iban a venir, iban a venir los chicos y no sus familias, iban a venir mil personas y no seis mil, de eso se trata. Y, y como decía Confucio, cuando tú cambias, o, o, Confucio decía algo, algo hermoso, que las naciones son el reflejo de las familias que las conforman, mejor dicho, si cambiamos a la familia, realmente cambiaste un hábito de consumo, y si cambiamos los hábitos de consumo, yo creo que tenemos un gran chance de bien suceder con el tema del cambio climático, de la sustentabilidad, de la destrucción masiva de ecosistemas, etcétera, etcétera, depende de nosotros. Oye, respecto a los cambios, yéndonos a ese tema, ¿cómo ven desde Pacari este cambio de trabajo? Porque me imagino que hay muchos, hay muchos trabajadores que, claro, tienen que ir a la planta, tú me podrás explicar mejor cómo funciona eso, pero me imagino que hay otros que, como tú me estabas comentando perfectamente, pueden trabajar desde sus casas, desde, no tengo idea, un World Café o donde ellos estimen conveniente, ¿cómo ven esa modalidad desde Pacari? A mí me encanta, la verdad, mira, estoy aquí conversando contigo, sí, estamos un poco, una onda medio semi presencial, sí creo que vale la pena reunirse, es una hermosa tradición, el verse la cara es fantástico, sí, hacemos reuniones, obviamente, con los cuidados y todo esto, aunque te cuento que el 95% de la población del Ecuador va a estar vacunada a final de este año, en un poquito más, en un mes, y, y, bueno, no hay riesgo latente, pero, siempre, a mí me parece genial que la gente no pase el tiempo yendo y viniendo, subiendo, subido en un auto haciendo humo, me parece fantástico esto, o sea, que nos veamos dos veces a la semana en vez de cinco me parece genial, estamos planificando mejor las cosas, las reuniones salen súper bien, es más, yo soy un fan absoluto del Zoom, realmente, nos ha conectado más que nunca, y, y, y me gusta mucho, no digo que hayan, obviamente, hay actividades que no queda más que reunirse, pero, hasta ahora estoy disfrutando muchísimo de esto, ¿no? No, claro, y también ayuda el no transportarse tanto a la reducción de las emisiones, algo que estábamos comentando anteriormente que el mundo lo necesita, y no solamente emisiones de contaminantes, sino también de acústicas, por ejemplo, etcétera, o sea, con hartos beneficios de poder trabajar desde casa. Sí, te hablo con franqueza, este año yo he viajado a Europa una vez, en vez de las, a ver, pasaba a veces como tres meses en Europa, y este año estuve 15 días, y eso quiere decir una tonelada de, toneladas de CO2 porque me tenía que trasladar, acabo de venir de México, igual, un viaje, una semana, los viajes de ida y vuelta no los hago, me, me, me limito o intento, y así voy, me quedo la mayor cantidad de tiempo haciendo todas las gestiones que requieran mi presencia, y, y después de obviamente echar la primera gestión presencial, el resto es como esta entrevista, digamos, ¿no? es simplemente hacer clic, entonces creo que nos vamos, nos vamos a ahorrar millones de dólares y vamos a ahorrar millones de dólares en transportarnos para esta versión muy del siglo XX de reunirse para tomar decisiones pudiendo, o sea, creo que la pandemia también nos puso en el siglo XXI en entender que podemos reunirnos cuando nos dé la gana sin necesariamente que sea presencial, eso me, eso me, me alegra, digamos. Totalmente. Oye, Santiago, y para ir cerrando, ¿qué consejos le daría a los emprendedores y emprendedoras que están partiendo y se han visto de cierta forma perjudicados por toda la pandemia, que tienen mucha idea en su cabeza, pero claro, no han podido avanzar de repente en la línea que ellos hubieran querido? ¿Qué recomendaciones les daría o qué frase de ánimo, digamos, para que puedan continuar con su emprendimiento? A ver, el emprendedor, a ver, en mi caso, yo llevo 19 años, o sea, veo que, si veo hacia atrás ha sido una carrera de fondo, de resistencia, más que, más que de velocidad, y creo que para hacer bien las cosas se demora tiempo. Mi consejo es, estén enamorados de su emprendimiento, o sea, tiene que ser algo que les late, que está de acuerdo la cabeza, el corazón y las tripas, es decir yo, ¿no? Porque si estás así, te va a ser fácil emprender y bien suceder, porque, de nuevo, tienes que darle lo suficiente hasta que funcione, pero, siempre atentos, ¿no? Siempre viendo quién más hace otras cosas, pero yo creo que hay, y que no se dejen vencer por el miedo, ¿no? Yo creo que gran parte es el miedo que todo el mundo te quiere poner cuando nosotros comenzamos, uy, vas a hacer chocolate, pero sabes, no has oído de las grandes empresas estas que tienen una cantidad enorme de dinero, son casi bancos, en fin, todo era miedo y bueno, nuestra única opción, por ejemplo, fue hacer calidad, alta calidad y mira, la calidad gana al buen chocolate, te digo con franqueza, nosotros teníamos cero chocolate oscuro hace 10 años en el Ecuador y en este momento probablemente es un 25 o 30%, entonces, se cambia, claro que demora tiempo, son 10 años trabajando aquí para que la gente se, en Chile también, en Chile yo creo que, creo que el chocolate preferido de Chile ya va siendo Pacari y eso, y eso nos, y eso quiere decir que también hay gente muy receptiva, pero los momentos llegan, a veces te das cuenta o crees que estás hablando, orando en el mar, pero yo creo que todo eso te enseña, hay que estar muy atento a ver tus errores con objetividad, a dejarte mentorear, a dejarte que alguien te lo diga, acepta consejo, no pasa nada, si alguien te da un consejo, no quiere decir que está perdiendo la esencia de la empresa, a los emprendedores nos gusta mucho eso de ser yo, 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 y está bien, mi empresa es muy, muy personalista, pero el aceptar consejo de gente que ya ha vivido y de gente que tiene experiencia siempre es bueno, acepten el consejo, ahí es el que, el que, saben, el que aprende de error ajeno, sí, aprende, pero el que aprende de error, de error, el error propio, perdón, aprende, pero de error ajeno es sabio, o sea, la verdad, aprendan de experiencias de otra gente que ya sabe, hay mucha gente que va a decir, estás loco, no hagas, no lo hagas, pero muchos que te van a dar otros criterios que vale la pena, yo siempre les pongo, a ver, no digas que no puedo, si estarías metido en esto, qué harías, no me digas que no puedo, así es que, si es que alguien les va a dar un consejo, pónganle en esa circunstancia, a ver, ya me lancé al río, cómo hago para nadar al próximo lado, no es que no me puedo lanzar, ya fue, tomé la decisión, estoy en el agua, qué hago, y ponerle a la gente a pensar desde ahí, porque mucha gente te va a decir, no hay cómo, estás loco, y todo eso, obviamente hay que tener sentido común, pero siempre es, mi consejo es dale, dale, dale. Con esta recomendación de Santiago Peralta, Emprendedor en Endeavor con Pacari, los dejamos en este, en este, en el marco de ETMDI, muchas gracias a todos los emprendedores y emprendedoras que nos están viendo, disfruten los chocolates, el mejor chocolate del mundo, y que estén muy bien, muchas gracias Santiago. Gracias a ustedes, disfruten.